¿Qué hemos podido, hasta el momento, por ejemplo, participar en la participación política, en las gestiones públicas? Es otro derecho que habíamos sido. Porque antes las mujeres ni siquiera ibas a sufragar, ni siquiera tenían derecho a hacerte elegir. Ahora más bien nos eligen, andan, nos dicen, nos mandan, ahora que vayamos a las autoridades también. Antes no. Siempre cuando fallece el esposo, un año de licencia tienen las mamás, la viuda. Un año que no pueden ir a las reuniones, después de un año tienen que ir a asumir la responsabilidad en el sindicato. Y siempre la eligen como secretaria de vinculación femenina. Y eso existe para poder, con las fiestas patrias, el 6 de agosto, es para cocinar para todo el sindicato. Luego, para poder limpiar la sede, la sala de reuniones. Y también cuando viene un dirigente de nación, departamental, los ejecutivos de nuestra organización. Entonces para hacer una comida y para eso la vinculación femenina. ¿Qué es la violencia? Vivíamos en una violencia, en una guerra no declarada. Por eso yo siempre, cuando yo era ejecutiva en el 97, ¿qué hacíamos? Habían, venían los militares, con todos sus armas, armados los dientes. Nosotros estábamos adelante, los dientes, a un brazo atrás, las mujeres nos decían adelante. Venían, 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 pero su rabia se pasaba, se pasaba. Venían, nos pegaba, ya no como a los hombres con ese odio, con esa rabia, con esa bronca. Nos pegaba, pero con cariño a nosotros. Pero nos pegaba. ¿Ya quieren? Venían, 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 venían. ¿Qué 우리가 pasó? Vanían, venía, venían, vengo todos malos. Empeían, venían, 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 p 2007 y